Como les hemos comentado el árbol de todo el día, hoy nos vamos a encontrar en Murcia retransmitiéndoles, bueno, la gran felicidad que se está celebrando hoy aquí. Y bueno, yo no soy gran venido a la fiesta de hoy, pero tengo aquí dos, bueno, dos mujeres que nos lo van a aplicar perfectamente. Primero quiero presentarlas, buenas, como llamáis. Bueno, ¿por qué se celebra este día hoy aquí? Y por lo tanto, lo que tenemos aquí es mucha superficialidad de la fiesta, un poco todo eso. Me comentabas que, pues, he pedido una foto de la vestimenta típica y me comentabas que esta vestimenta que lleváis ahora, que es un poco diferente a la que estoy viviendo por la zona. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué, por qué? No, no, no. Pero normalmente lo que se utiliza es un pacho bordado en paño, pero en la de los siguientes industrias del siglo XIX, que la tenía el paño un poquito más tarde, se comenzó a hacer vestido en álbum, que era el 60, para poder hacer la planta en la huerta. y pues se comenzó a utilizar este tipo de pailón. Entonces se utilizaba debajo del antiguo rejazo de pailón, que llevaba un lado, y al mismo tiempo, pues cuando ya llegaban los valores que estaban en ese lado, pues se comenzó a quitar el pailón que utilizaba. Me comentaba que estos recimantes que llevan ustedes han sido hechas por las manos de Doño. Y bueno, bueno, le dije un poco a él, porque es un tipo de pailón que llevan así. Y bueno, muy contenta, porque cada vez están viendo más en la pailón. Y bueno, nada, vamos a ver con la cinta en el barco. Nos pueden comprobar que dan muchísimo color, y bueno, pues están ahora más bien, pero en el barco. La verdad que son preciosos, tienen ustedes unas manos increíbles, y el negocio le va a dar muy bien. Muchísimas gracias. Pues bueno, dejarles con más información a través de los compañeros que tenemos repartidos aquí por Murcia, y yo, pues en breve, sigo contándoles cómo llevamos el tema. Hasta ahora.